Todo llega, dicen por ahí. Se está poniendo linda la noche, estamos esperando que los chicos estén terminando. No sé si estamos, estamos para alargar, sí, perfecto. Los vamos a presentar a ellos. Escuchen bien porque se viene un artista, un amigo, un amigo compañero la verdad, eh. Escuchen bien, él lleva más de 20 años de música, más de 20 años de trayectoria recorriendo peñas, festivales, tanto en la provincia como en el país. Amigo del uno del folclore, como lo es el indio Lucio Roja, que lo ha invitado a cantar un montón de veces. Sus músicos en primera guitarra, Roberto Pepe Vallejos, en segunda guitarra, Emanuel Gómez, en acordeón, el señor Franco Salazar, en percusión, Misael Carranza. Señoras y señores, el aplauso bien fuerte para recibir al señor Pedro Mujica. ¡Abre la patita, gente! 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 Tampoco miante también ¡Abre la patita, gente! ¡Ay, a de la patita, gente! ¡Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero! ¡Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero! Y más dulces que tus cuerpos, son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar, de piedra, de paz Vuelve la alegría, mi linda Monteros Vuelve la alegría, mi linda Monteros Se va la segundita de los bailarines Vaya que el poeta la vio tempranera Agarreando vueltas de vino, cateros Y dejó en su cielo la rosa galana Pues yo te nombro a mi canto Monteros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombro a mi canto Monteros Ay, ya que en noviembre le pide a los frillones Otra vez el campo del hombre es afrero Ay, ya que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombro a mi canto Monteros Y más dulce que tus cuerpos, son las niñas que hay en su pueblo Sé que por tu vela de azúcar, de piedra, de paz Toda la alegría, mi linda Monteros Toda la alegría, mi linda Monteros Que sigan a la voz de la herida ¡Ale esas palmitas, gente! ¡El monte que lindo está como hay miel de palo! Viva con los llenarabatos Tú eres Tijuana y Chilalón Aroma de tu que en flor perfuma la huella Y el mistol que adorando está de adorno en la tierra ¡Eso! La tuna y el piquillín ya están madurando Y por sobre los cerco está la doña colgando Confreciendo el taicardón, su flora en caipura Con los llenarabatos Ya se abre de madura ¡Vámonos! Joran de Bica, Cheral y Papata aquellos Florecen tus caloros, tus casquisas aquellos El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. ¡Vamos, Maxi Bolívar! El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. El frachayo se hace huir mirando los montes, los fiertan salamancas, el medio todo los cortes. Que me diga cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando en la chacarera, Qué la noche pasaré buscando compañía. Yo bye! 閱ito kale hind miners Cantándote a chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como rayito en una noche de tormenta A mí no me copa desgañar, tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parejo al quebracho, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra como el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera Yo esta noche pasaré buscando compañeras ¡Aplausos para ustedes! ¡Buenas noches gente linda! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo, qué lindo! Es poder estar en este lugar compartiendo con las hermosas reinas Un aplauso para las reinas, ¡che! ¡Qué alegría de poderlas ver ahí a todas juntas! Muy contentos nosotros de poder compartir esto tan lindo que es la música Le damos gracias a Cultura por convocarnos A la Municipalidad de Río Haya por convocarnos Al señor Mario Busto Un fuerte aplauso para el Mario Busto, ¡che! Bueno, como nos han dicho que son poquitas nomás ¡Nos vemos despidiendo! ¡Gracias! Si permiso Pedro con el respeto que usted se merece les comento se acaba de cerrar la votación tenemos nueva representante se los digo se los digo si antes una más para el señor Pedro Mujica el aplauso bien fuerte para él ¡Eso! ¡Pamma! 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 ¡Pam! ¡Pamma! ¡Pam! 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 ¡Pamma! ¡Pam! 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 Vamos a la Plaza ¡Ay, Miguelita, que hay mucho que ver! ¡Que se que es un hombre! ¡Ay, Miguelita, con una mujer! ¡Con una mujer! ¡Ay, Miguelita, por el Carnaval! ¡Por el Carnaval! Ay, Vidalita, que se va a acabar, que se va a acabar Ay, Vidalita, palaño, cabal Chao, gente linda, chao, será hasta la próxima Yo los bendiga, gracias, gracias, chao, chao El aplauso bien fuerte para despedir al señor Pedro Mujica